No creo que se vea, pero ahí va un foco rojo Allá No sé si es un ovni o qué madres Ahorita se vería por el poste que está aquí enfrente Y ese fue Creo que es un ovni Iba rumbo, iba para allá y después regresó para acá Ya bien, ya ve Puta, está haciendo unos movimientos muy locos Increíble Lo malo es que hay mucha luz y no creo que se vea Pero es por donde se, si se llega a ver la luz que está titilitando Al ladito va ahí el, ahorita está juntitito un punto rojo Ahorita está exactamente rumbo ahí Ha estado haciendo unas maniobras loquísimas ¿Ven? Ya se regresó Llegó rumbo a la antena y se dio un giro a la izquierda Ahorita ya viene como de regreso Ojalá que se regrese para acá A ver lo voy a llevar Ahora están unos fuegos artificiales allá del lado Y yo creo que anda por la zona arqueológica de Tehuacán A esa altura de estar arriba de la zona arqueológica Vengan para acá, vengan, vengan Regresen, regresen Están ahí por la zona arqueológica Seguro O más o menos yendo como para la zona que está Entre, este, ¿cómo se llama? Bueno, del otro lado del Cerro Colorado Pues Ahorita está más o menos por donde está La luz roja titilando A un ladito Yo sé que no se ha de ver, cabrón Pero pues a ver si se ve Absolutamente no es ni un avión Ni un helicóptero ¿Quién sabe qué chingadera es? A lo mejor ahorita se ve aquí nada más Dos luces que titilan La que está más al lado derecho es una luz blanca Y la que está en el otro lado es una roja Bueno, al lado de la luz roja que titila Ahí está el objeto Hay un objeto rojo que se fue más para allá Ya no se regresó Primero estuvo volando por arriba Estaba enfrente de la cruz Y de la cruz se fue para allá De repente da unos flechazos de luz blanca Pero sigue estando cerca de la luz roja Increíble Bueno, ya voy a apagar de grabar Si se regresa lo vuelvo a encender Bueno, ya voy a apagar de grabar Gracias 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 Gracias